Bueno, vamos a empezar el video fuertecito Si tú fueras estudiado que no has estudiado un motor de 18 caballos de vapor ¿Eso qué es? La potencia, ¿no? Eleva un montacarga de 500 kilos la masa a 50 metros de altura en 25 segundos Dice, calcula el trabajo realizado La potencia es el trabajo partido el tiempo ¿Vale? Entonces aquí el trabajo tiene que ser la potencia por el tiempo Un caballo de vapor, ¿cuántos vatios son? Yo no lo sé Entonces estos serán 13.239 me da a mí Si tuviste que un caballo de vapor son 335 Bueno, entonces son 13.239 me da a mí Yo lo he hecho con la fórmula de trabajo normal y me ha dado lo mismo Tendría que dar Potencia No da Entonces, ¿cuál es el trabajo realizado? Este es el trabajo total ¿Vale? Este es el trabajo total que hace la máquina ¿Ok? Este es el trabajo que hace la máquina Y ahora lo que sube hay que calcularlo con el incremento de energía potencial energía potencial final Masa por G por la altura y la inicial es 0 Esto es el... Vamos a ver Una cosa es el trabajo que hace la máquina Y otra es el trabajo útil que hace la máquina Este es el trabajo que hace la máquina Y de eso sin el rozamiento es esto Que le sirve para subir esto a esta altura ¿Vale? Entonces El trabajo útil es este ¿Y qué más? La potencia útil Pues la potencia útil No, esta es la potencia total ¿Qué gasta? La potencia útil es El trabajo útil por el tiempo No, partido el tiempo Efectivamente Y el rendimiento Lo puedes calcular como el trabajo útil Partido el trabajo total O la potencia útil Partido la potencia total Da lo mismo Sería 245.000 Partido 330.975 Por 100 0,74 Que es el 74% Lo veo, ¿no? Pues lo verían mejor